Hola, ¿cómo están? Esto es Música y si les recuerdo, qué bueno que están con nosotros. En atención a sus amables propuestas, para hoy se hace nuevamente presente la memoria de Linda Nostalzos a través de las grandes voces que cantaron a Du en diferentes tiempos, en México y el mundo. Acompáñenos por favor. Oh, 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 oh. Yo no quiero ir a ninguna reunión, yo no quiero ir a bailar, solo quiero estar. En la música nostálgica de todos los tiempos surgen grandes parejas románticas cantando a Du. Melodíaste por su extraordinaria interpretación, lograron colocarlas en la radio nacional, en los primerísimos lugares y de muy gratos recuerdos. Elton John formó pareja con Kiki D para interpretar perfectamente la canción de los años 70, Tom Gunn Brinks in My Craft, No Rompa Mi Corazón, en 1976, pieza, fresta y pegadiza como en ese entonces. Pimpinela es un reto argentino formado por los hermanos María Graciela y Joaquín Roberto Galán Cuervo, que inician en los años 80, creadores de un estilo único y con un éxito arrollador. Los hermanos Galán destacaron por componer e interpretar de una manera muy distinta a lo que se venía haciendo hasta entonces, que sus canciones representaban las relaciones de pareja con las peleas cantadas o despedidas, tal es el caso de la melodía Con un nudo en la garganta, de 1994. Con un nudo en la garganta, feliz y adiós. Manny Donny Osmos, otra pareja de hermanos nacidos en Oxford, Utah, Estados Unidos, legendaria pareja que entrelazaron sus voces para interpretar la melodía I believe in heat, hold up to you, sin tu amor, el 23 de noviembre de 1974. Estuvo en los primerísimos lugares no solo en la Unión Americana, sino en México y muy sonada por las estaciones de radio. En la canción Me gustas tal como eres, se unen dos estupendas voces, Luis Miguel y la escocesa China Easton. Luis Miguel gana su primer premio Grammy con esta melodía en 1985, en actuación conjunta con la cantante en el Festival de Viñas del Mar. La música de la música dance con las voces románticas de John Travolta y Olivia Newton-John en Grace es una película musical ambientada en los años 50, rodada en 1978 bajo la dirección de Kendall Clayton. Fue la cinta que lanzó al estrellato a Olivia y con sonida a Travolta. Así es, en esta reducida presentación nos fue muy difícil omitir las ausencias por lo que es complicado definir cuáles o quiénes fueron los mejores duos de todos los tiempos. Tan solo fueron parte de la gran época romántica de los 70, 80 y 90. Gracias por su atención y por favor háganos llegar a este espacio sus comentarios y propuestas. ¡Gracias!